En esta oportunidad me encuentro en la entrada principal que conduce a la ciudad de San Miguel. Les saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde en esta oportunidad quiero dedicar este video a todos los migueleños. Un saludo en especial a todas las comunidades que nos ven desde New Jersey, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Pensilvania, Nebraska, en fin, muchos estados que están salvadoreños residiendo en el exterior, precisamente en Estados Unidos y Canadá. Y también no olvidar a aquellos amigos que están en Europa y Australia. Un saludo fraternal de parte de Jason Galvez. Así que con estas imágenes queremos comenzar cómo se encuentra actualmente la entrada vista desde la carretera Panamericana que conduce de San Miguel a San Salvador. Acá ya vamos viendo los primeros comercios. Algunos se identificarán fácilmente. Un saludo a mi amigo Almundo Aguilera, que es un migueleño que es originario de Forestos Laredos. También expresar mis saludos a toda la comunidad salvadoreña de latinos que pronto a finales de marzo estaremos planeando viajar a la ciudad de Los Ángeles, California. Así que acá comenzamos estas imágenes, como pueden apreciar, de la Perla de Oriente. Estamos hablando de San Miguel. Estamos viendo que este es para aquellos que no conocen o no saben mucho de San Miguel. Les compartimos que es una de las principales ciudades de El Salvador. Estamos hablando de que se encuentra entre la segunda o la tercera ciudad más importante. Acá, aparte de eso, sus fiestas patronales se celebran en el mes de noviembre con el internacional y conocido Carnaval de San Miguel. Acá estamos ya frente a la Brigada de Infantería, la tercera zona. Precisamente también, esta calle ya es conocida como la Ruta Militar, ¿verdad? Acá podemos apreciar ya más de cerca esta carretera que conduce a la hermana República de Honduras. Como pueden ver, a Santa Rosa Lima, San Francisco Gotera, La Unión Usulután. Así que aquí vamos sobre, ya acabamos de pasar al Hospital Militar. Ya también hemos pasado algunos negocios importantes que están ubicados acá, en lo que es la ciudad de San Miguel. Nosotros vamos con destino a San Alejo, La Unión. Pero quiero previamente antes compartir estas imágenes que las están viendo en estos momentos. Y acá, precisamente en este lugar, no sé si es conocido como el Triángulo, este lugar. Es un lugar donde es un punto de referencia para muchos que acá, algunos si quieren irse para Santa Rosa de Lima, tienen que irse a mano izquierda. Mientras nosotros que nos vamos para La Unión, tenemos que irnos por el lado derecho. Esta es la Avenida Roosevelt. Para aquellos que no la conocen su nombre, esta es la calle Roosevelt. También acá estamos viendo en pantalla a su costado izquierdo de su pantalla, un hospital. Uno de los principales hospitales privados de esta ciudad. Y bueno, acá vamos a ver muchos comercios. Así está el tráfico en un día domingo. Estamos hablando de este hospital, el Hospital de San Francisco. Vamos a continuar nuestro camino. Acá pueden ver, vamos conduciendo sobre la avenida Roosevelt o calle Roosevelt. Es de mencionar que también en San Salvador hay una calle con el mismo nombre. No sé si en la ciudad heroica de Santa Ana también lo hay, pero sí, es bastante común y frecuente encontrar el nombre de esta calle. Acá estamos ya ingresando más hacia la ciudad de San Miguel. Así que aquí estamos compartiendo estas imágenes. No olvides suscribirte a mi canal. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. Si ves en alguna fanpage, videos como este, no olvides reportarlo, etiquetármelo y con gusto vamos a darle secuencia. Pero nosotros tenemos un canal. Nos puedes buscar como El Salvador Videos. Ese es el nombre de nuestro canal en YouTube. O también búscame como Jason Galvez SV que fácilmente en los motores de búsqueda me vas a encontrar. Y vas a encontrar más de mil videos. Estamos hablando de más de mil cincuenta videos que tenemos en este canal. Y no sólo de la Perla de Oriente, sino de Oriente, Occidente, Norte, Sur, de todo el territorio salvadoreño. Así que ya sabes, la invitación está abierta para que puedas suscribirte a mi canal. Y seguir disfrutando de todos estos videos. Creo que este es el Charley's. Acá lo tenemos a mano izquierda. Vamos a ver. Aquí es un lugar muy conocido para muchos migueleños. ¿Qué hora son ahorita? Creo que son como las cuatro de la tarde. De una fecha. ¿Qué fecha? Hoy es 21 de febrero del 2016. Son las cinco exactamente de la tarde. Así que aquí vamos conduciendo. Esto no lo hagan en casa. Estos son las para especialistas. Pero bueno, seguimos. Sobre esta calle se colocan muchas orquestas y grupos cuando es el carnaval de San Miguel. Así que acá estamos documentando todo esto de la ciudad. Ya vamos a buscar hacia la unión. Estamos atravesando parte de esta ciudad. Un saludo a todos nuevamente que van a ver este video. Es una pequeña actualización de aquel video que hicimos de San Miguel de hace un año atrás. Un saludo a la familia Zapata. Son unos quesaltecos que son originarios de acá. De la ciudad de San Miguel. Así que bueno, acá seguimos nuestra ruta. Ya teníamos días de no grabar un video que llegara a más de 10 minutos. La verdad, ustedes se merecen también un buen contenido. Y en esta oportunidad se los estamos compartiendo. Acá podemos observar, lástima que por las condiciones del sol algunas veces nos dificulta la visibilidad. Pero estamos tratando de documentar todo lo que se pueda. Acá seguimos siempre sobre... Ya casi llegamos a unos cuantos metros. Vamos a llegar a Metro Centro. Un saludo a todos aquellos que conocen todo este lugar. Acá están prácticamente el corazón de San Miguel. Vamos pasando en estos momentos. Así que también Metro Centro hay tanto en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Muchas grandes empresas salvadoreñas tienen sus sucursales en las tres principales ciudades del país. Y acá San Miguel cuenta con todos los servicios básicos. Agua, luz, teléfono, empresas de construcción, empresas de seguridad. En fin, en un momento se le llamó el granero de la capital. ¿Verdad? Acá el Club Deportivo Águila es el equipo oficial de los migueleños. Un saludo a los migueleños aguiluchos que van a ver también este video. Que miren, acá se me acaba de cruzar. Esto es bien típico en El Salvador que se te cruce así. Así que estamos conduciendo. Algunas veces dicen, si conducís en El Salvador, podés conducir en cualquier parte del mundo. Así que aquí ya estamos próximos a llegar a la ciudad. Bueno, al centro de la ciudad. Y mejor dicho, a su costado derecho de la pantalla pueden ver Metro Centro San Miguel. Nosotros seguimos nuestro camino. Y algunos van a comentar, hey, pasaste cerca de mi casa. Bueno, pues un saludo. Si ustedes quieren que les grabe algún video en especial, estamos para servirles a través del 503-7116-8220. Vía WhatsApp o llamada directa. También tenemos el Facebook como Jason Galvez 503 en Facebook que nos puedes buscar. Podemos hacer cualquier tipo de videos a cualquier destino de El Salvador. Acá estamos esperando que el semáforo cambie a verde y poder continuar nuestro camino. Bueno, allá al fondo podemos, su pantalla al costado derecho, van a ver a alguien haciendo malabares. Es bien típico en la capital, en San Salvador. Pero hoy vemos que aquí también, miren, ahí está. Aquí están las pasarelas. Bueno, no sabemos si están atendiendo lo que está junto, pero mejor nos adelantamos. Y que miren, acá está la unión. Vamos a seguir recto o a la derecha vamos para Usurután. Pero es así. De esta manera, mis amigos y seguidores del canal de El Salvador Videos, nos despedimos esperando que haya sido de su agrado estas imágenes de San Miguel, de la Perla de Oriente. Y como vemos, ya acá tenemos el rótulo que nos da la indicación que vamos hacia la unión. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.